En Nicaragua hay 141 ciudadanos arrestados por razones políticas, según el último informe del Colectivo de Derechos Humanos, organización que ha alertado sobre las difíciles condiciones de los reos de la tercera edad. Se contabilizan 18 personas adultas mayores que cada vez más se agrava su situación. Yader Valdivia, abogado de esta organización, explica que los opositores siguen siendo víctimas de los custodios de los sistemas penitenciarios. El aislamiento, la falta de acceso a visitas, la mala alimentación que reciben y en el caso de personas que tienen algún padecimiento médico, se les ha impedido lo que es el acceso a medicina, pese a que también lo han demandado los familiares. El gobierno del presidente Daniel Ortega no se ha referido en sus canales oficiales a estas denuncias, mientras organizaciones de la sociedad civil nicaragüense mantienen una campaña activa en redes sociales, demandando al Estado que libere a estos 141 ciudadanos. Nuestras campañas buscan exigir su libertad inmediata, además generar una conciencia social que esta realidad nos afecta a todos y hacer un llamado a la comunidad internacional que en Nicaragua nada está normal. Grupos de oposición se preparan para asistir a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos el próximo 26 de junio, para visibilizar la situación que enfrentan los presos políticos. Donaldo Hernández, Voz de América.